Música Buenas tardes, mi nombre es Erlinda Ponte, trabajo en la Polipídica Santiago de León desde hace 12 años en el servicio farmacéutico en el turno de la noche La problemática que presentamos hoy en día ya viene desde hace más, desde el 2006 en donde se nos han vulnerado todos nuestros derechos laborales se han burlado vilmente, se han llevado nuestros pasivos laborales nadie nos quiere responder La clínica está totalmente, se puede hablar de un cierre técnico No hay quien nos responda por todo, no sabemos ni siquiera donde estamos parados Hay atraso en los estatiques Las quincenas las están pagando afuera de horario es decir, fuera de fecha Nos la pagan, antes nos pagaban en una sola cuenta nómina en un banco ahora de diferentes cheques Cada día se ha ido desmejorando el sueldo y nuestros derechos cada vez burlados y nadie nos da la cara Ya hemos hecho presencia ante la asamblea para pedir su apoyo porque ya no tenemos, ya estamos de cansancio de tanto hostigamiento A nosotros que somos las personas voceras y representantes de todos los afectados nos hemos recibido amenazas y atropellos y entonces estamos aquí para llamar la atención de que se nos haga voz y que toda la gente que tenga que ver del gobierno se hagan presente en nuestro caso Ya basta de tanta burla Sobre todo, la deuda que tiene la clínica ya no es nada más con los empleados es con los médicos y con la salud pues están jugando con la salud del pueblo, señores basta ya de tanta burla hace falta que pongan mano dura y que entre revolución como tiene que ser con pies por delante y abajo los traidores y los corruptos porque nos están botando nos están quitando el pan del día a día, señores ¡Ay, gracias! ¡Bravo, linda! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!